Música Esta formalización de este convenio con la Universidad Anáhuac México representa una gran oportunidad de ampliar la colaboración en los diferentes ámbitos de injerencia que se mencionarán un poco más adelante que ambas instituciones ofrecen, tenemos coincidencias, tenemos intereses comunes tenemos muchas cosas que compartir y yo creo que en esa medida es muy importante este convenio alumnos, profesores, investigadores y personal de instancias de apoyo y desarrollo institucional de ambas universidades estrecharemos aún más nuestra comunicación en busca de enriquecer nuestros alcances de acción dentro y fuera de nuestros planteles para el beneficio de nuestras comunidades de influencia Yo creo que este convenio a nosotros nos ayuda a ser cada vez más conscientes de que no basta lo que hemos logrado nosotros como Universidad Anáhuac México hoy se afirma que casi lo único constante es el cambio y por ello el cambio nos reta a todos a caminar de modo firme hacia un futuro en el que podamos desarrollarnos de modo diferente para como universidades no perder terreno y en el caso de los hombres y mujeres que estudian en nuestros campus que puedan formarse hacia el futuro sobre todo ayudándoles por parte nuestra a que no pierdan las oportunidades para sembrar las riquezas que llevan en sí como parte de ir asimilando la misión de nuestras universidades ¡Gracias!